De canciones, yo siempre he dicho que pueden ser buenas o una mierda, según como tú las enfoques. Quiero decir, yo por ejemplo nunca he enfocado una batalla de canciones de forma competitiva. Yo nunca he ido a una batalla de canciones pensando, si no gano no lo he hecho bien, o aquí venimos a matarnos. No, o sea, yo siempre he encarado una batalla de canciones como una forma de proyección. Es una forma que te da la gente, o muy barata o directamente gratis, para subirte unos vídeos a un canal que probablemente tenga más suscriptores que tú, para subirlos a un canal de Instagram que probablemente tenga más seguidores que tú. Y a partir de ahí, si tú eres bueno y conectas con la gente, eso ya te va a dar un impulso extra. Entonces yo, por ejemplo, es lo que me pasó en la nacional. A mí en la nacional de BDP me tiraron en primera ronda. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo importante es que el vídeo quede ahí, el vídeo pueda subirse y a partir de ahí eso se utilice como pantalla para mí, digamos. Yo siempre las he enfocado así, por eso para mí nunca van a ser tóxicas. Lo que no puede ser es que, y yo entiendo que la gente pueda tener esta visión y por eso digo que según como lo veas puede ser una mierda. Porque si tienes la visión de la gente va ahí a que los jueces decidan qué tema es mejor y qué tema es peor, pues obviamente hasta qué punto tienes tu derecho a decir que un tema es mejor y que un tema es peor. Porque la música es 100% subjetiva. Sí, eso está claro. Entonces eso no entiendo, pero quiero decir, yo te diría que las veía hasta incluso un poco necesarias. Sí, señor. O sea, las veía un poco necesarias, tío, porque yo entiendo que a ti no te gusta que te digan que tu canción es mejor o peor que otra. Lo entiendo. Pero también vamos a ser realistas. Spotty de por sí solo no llega para que subas en números. Las plataformas, si no tienes a un sello discográfico detrás, no hacen nada. O sea, las ventas que te llegan es de gente que clica en tu perfil o en tu Instagram. No es porque te hayan metido en ninguna playlist. Y ya está. Punto. Entonces, yo creo que esto ha ayudado mucho a formar una escena en el underground de España que yo llevo viendo necesaria durante muchos años. Muchos años. O sea, yo he pasado de ir por el barrio y ver a un par de gallitos, competir con otro par de gallitos, saber quién tiene mejores temas, a ir a una nacional en la que prácticamente se peta con mil personas solo para ver a Peña cuyos temas probablemente no les den ni para comer día y medio. Pero ahí están porque la gente se lo goza y esa gente luego les va a seguir y probablemente dentro de un par de meses o un par de años esa batalla que parece una batalla de mierda les haya dado la posibilidad de poder comer de lo que les gusta. Entonces, yo lo veo necesario, tío. El apoyo que hay entre la gente, el tú me sigues, yo te sigo, tú me apoyas, yo te apoyo. Creo que era necesario y creo que eso, que las batallas de canciones han ayudado mucho a que eso crezca. Yo lo creo, vamos, creo así. Lo cierto es que en esta nacional el ganador pudo haber sido uno, pero las verdaderas ganadoras habéis sido tú, Inerce, PGJ, la peña que se ha viralizado sus canciones. Así es como yo hago la lectura, ¿no? A posteriori. Yo, a día de hoy, no me viene a la cabeza el nombre del chico que ganó la batalla, que seguro que tiene temas. Hasso, Hasso, Hasso. Hasso 930, Hasso 930 creo que era. Hasso 930 que desde aquí le doy la enhorabuena y seguro que tiene una pila de temazos de cuidado porque le dio para ir pasando ronda a ronda con una competitividad de locos e incluso ganar la batalla. Pero los verdaderos beneficiados habéis sido la gente como tú, que sus vídeos se ven, están en 2 millones de visitas, TikToks con una pila de reproducciones increíbles y hasta recopilaciones de las mejores canciones de Kira o de Nerf y de PGJ. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Sí, totalmente. O sea, por eso, o sea, yo lo veo más de esa forma. O sea, yo sabía que tirándome canta en bota al oído en primera ronda lo más probable era o que pasara unánime o que no pasara ni de coña. ¿Por qué? Porque es un tema repetido. Es un tema repetido hasta la sociedad y es un tema que a la primera te asombra, ¿vale? Pero cuando la mitad de la plaza ya se lo ha escuchado 700 veces, pues a lo mejor ya no asombra tanto. Entonces, pues estaba ese riesgo ahí. Pero yo lo tiré igualmente, ¿por qué? Porque es el rollo de no me voy a ir de esta competición sin tirar la canción que me va a dar más visitas. Claro. O sea, sería estúpido por mi parte. Aparte de que yo sé que la gente se lo va a gozar y que va a empezar a cantarla porque fue lo que pasó. Entonces, es lo que te digo. Yo creo que las batallas de canciones, el mejor enfoque que le puedes dar es un concierto que tienes gratis, arréglatelas tú para las personas que tienes delante, sean 20, sean 5, sean 500, sean 1000, cuando acabes de cantar quieran seguirte. Claro. Porque ahí verás si tu música de verdad merece la pena o no. Esa es la única realidad. O sea, puedes tener una calidad musical que flipas, que a lo mejor te escuchan 5 personas. Es una putada, pero es lo que hace que puedas o no vivir de esto. Para nuestra mierda es así. Sí, tal cual.